leer juntos ya sabemos que es muy importante a leer y la mayoría saben que es importante a leer todos los días pero sabían que los doctores dicen que debemos leer dos veces cada día en la casa juntos o dos veces ok entonces necesitamos pensar qué significa leer es importante recordar que leer no significa que ustedes tienen que terminar todos sus libros leer todas las páginas todas las palabras que tus hijos tienen que sentarse bien por 30 minutos a la vez no eso ya sabemos es casi imposible especialmente cuando tienes hijos de un año dos tres cuatro los niños les encantan a moverse a bailar a jugar y la lectura y la actividad de leer no debe ser esforzado debe ser divertido pero propósito de nosotros a ustedes que tienen hijos de un año dos tres cuatro cinco años leer significa pasar tiempo juntos con libros ustedes pueden hablar sobre el libro juegan con los libros queremos los niños a tener muchas experiencias y memorias con los libros para que cuando se entran a la escuela tienen estos sentimientos buenos y recuerdos buenos de leer en la casa con los padres entonces cuando los maestros dicen vamos a leer los niños piensan a mí me gusta leer es algo que hago con mi mamá mi papá mi papá mi abuelo abuela a mis tías quien sea entonces necesitamos hacer la actividad de leer más divertido y una manera en lo que puedes hacer eso es invitar a los niños invitar a los niños a tocar el libro abrir el libro a girar cada página para ti apuntar a las palabras hablar sobre la portada quién está en la portada qué está pasando en la contraportada todas esas cosas son leyendo abuelo